La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 5197 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anteriores, 29-20. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotes están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 8. 50-88 es el número ganador de esta tarde, 25 de diciembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todos los que nos ven desde la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico. Recuerden que esta noche nos vemos en un próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.